Yo durante los primeros 11 años de mi carrera aquí en esta empresa siempre he estado preocupado por los derechos laborales. Por problemas exteriores en el cual me vinculé un poco más a la política, decidí en agosto del año pasado, viendo que la empresa incumplía en materia de precariedad, en materia de prevención de riesgos laborales, seguía incumpliendo lo que se había visto en estos últimos 11 años. A partir de entonces hablamos con varios compañeros y comenzamos y levantamos una sesión sindical. El compañero llega al sindicato para informarse sobre los pasos a dar porque ha oído hablar de nosotros y quiere crear una sesión sindical en nuestro sindicato, pues le asesoramos directamente, le explicamos todos los pasos y el futuro que les puede deparar porque no es nada gratificante y estamos con ellos de la mano hasta que sea necesario y mientras lo necesitan. Pues hemos denunciado desde incluso la precariedad laboral, los cuadrantes, la asignación de los puestos de trabajo, mayor participación en puestos de responsabilidad para la mujer, vestuarios, monedas fraccionarias y han sido muchas, han sido muchas. Es legal crear una sección sindical, de hecho la ley orgánica de libertad sindical así lo deja claro. Lo que ocurre es que no todos los sindicatos son bienvenidos a la empresa, entonces las empresas saben a qué sindicatos quieren dejar entrar y qué sindicatos no les interesa que estén dentro. En el caso nuestro, pues claro, somos un sindicato incómodo para el empresario puesto que nos limitamos a exigir el cumplimiento y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y eso al empresario pues no le viene nada bien y en su caso pues ha sido el crear la sección sindical igual que ha ocurrido hace poco con otro compañero de Uvesa, del grupo Alsa, que también por el mismo motivo en cuanto presentan su acreditación como delegado sindical por CGT en la empresa automáticamente ponen los medios necesarios, pese a que sean mentiras o manipulaciones, para quitárselos de encima y despedirlos. Yo durante los 11 años anteriores prácticamente nunca, nunca he tenido un expediente, mi parte con la empresa era digamos que perfecta, yo no he tenido ningún tipo de reclamación ni nada y parece ser que todo viene fundado por la creación de dicha sesión sindical de la CGT. Después de la última reforma laboral se ha visto incrementado esta persecución, esta represión contra este tipo de sindicatos y no sabemos por qué, si es porque algo estamos haciendo bien que somos molestos o porque los otros lo han hecho muy mal y se está consintiendo, pero en realidad todo viene motivado por la última reforma laboral y nuestro, digamos, aumento de cara a la movilización en la calle. Eso también ha influido bastante y se ha incomodado bastante al empresario. El comité ha vivido en perfecta armonía con la empresa en casi todos sus mandatos, aquí no hay representación ninguna, aquí hoy estuvo cuatro o cinco años estuvo comisiones obreras y les costó a muchos de ellos también el puesto de trabajo. El resto ha sido siempre UGT, donde ellos vulneran totalmente los derechos de los trabajadores y como se suele decir, ande yo caliente, que se joda la gente. Nosotros en realidad somos un sindicato luchador, pero tenemos muchos tabús que la gente por falta de conocimiento se piensa que podemos llegar a ser un sindicato radical, nada más lejos de ello, sino todo lo contrario, pacíficamente nos concentramos, acudimos a los tribunales a reclamar los derechos por las vías judiciales y somos personas que pretendemos conseguir lo que nos corresponde y por las buenas, pero si no queda más remedio, pues acudimos a los organismos necesarios para que se nos dé la razón y de hecho así se está consiguiendo bastante. La empresa, su justificación es un despido disciplinario a través de una reclamación de una señora porque yo llego tarde y del autobús, al hacerle el cambio de conductor, que ni siquiera ese retraso era asignado a mi persona, además es una línea que da muchos problemas y no estamos en verano, que es cuando más tiempo se produce dicho retraso, la señora llegaba tarde y según ella, pues yo tengo supuestamente con ella una... que me estaba riendo de manera jocosa y esa conversación ni existió ni hubo nada de eso. A la empresa le valió eso para sancionarme con un despido disciplinario y el despido. En la provincia de Alicante no es nada específico, o sea, yo lo extendería a todo el territorio nacional porque en realidad, si bien es cierto que ahora mismo las comunidades autónomas tienen en materia de servicios públicos y concesión del transporte público, pues tienen ahí mucho que decir o la última palabra, pero en realidad estas empresas que están explotando servicios públicos con dinero de todos los contribuyentes, lo que se dedican es precisamente para obtener un mayor beneficio, el empresario pues escatima, recorta derechos y pisa al trabajador cuando en realidad nosotros no tenemos ninguna intención específica ni especial en manifestarnos y estar todos los días en la calle o en la inspección de trabajo o en los tribunales. Simplemente vamos y salimos a la calle cuando es necesario y porque lo creemos necesario. La empresa con el despido disciplinario se me reconocía el derecho a paro, pero no se me reconocía el derecho a indemnización. Entonces nuestra sorpresa fue que cuando acudimos al ESMAC, al acto de conciliación, la empresa venía con un cheque, nos sorprendió que apareciera y después no solo que apareciera, sino que apareciera con dinero. Entonces evidentemente siempre hemos dicho que tenemos el derecho a representarnos, el derecho al honor y el derecho a... porque yo no hice nada malo. Y nada, llegamos hasta ahora mismo, dijimos que no, no aceptamos las condiciones que nos partió la empresa y a través de nuestro abogado del sindicato CGT pues ya estamos en proceso, ya se ha presentado la demanda y estamos a la espera de que se nos asigne el juzgado y la fecha de juicio. En el caso de hoy el compañero ha recibido apoyo, tenemos allí en la rotonda donde nos hemos concentrado, ha venido gente de Madrid, de Barcelona, de Granada, sobre todo gente de Granada que precisamente están también afrontando un problema muy serio, llevan ya un año de movilización y un año metidos en una huelga que no está dando ningún fruto ni a la empresa ni a los trabajadores, pero ellos con un tesón, vamos, de incomediable, pues ahí están aguantando y resistiendo hasta el final porque consideran que lo que piden es suyo. Con el tema de los incentivos es algo que es algo común, tanto en Avanza como en otras empresas del sector y nos llegamos a dar cuenta cuando yo reclamaba en la empresa, después de la crisis en el 2012, intenta reducir los incentivos, reduce todos los incentivos y muy curiosamente el comité de la empresa nunca intenta averiguar más porque se nos da por un año, se prologa un segundo año sin ningún tipo de asamblea en el segundo año, pero es muy curioso que desde el 2012 hasta el 2018 siga en vigor ese recorte de incentivos, pero más curioso es cuando la empresa Costa Azul, a través del Valencia Plaza y medios de comunicación reconoce que la empresa tenía beneficios desde el 2015, beneficios de un 15 y un 17%, hablamos de 2.100.000 euros, pero según el comité de la empresa decía que ellos nunca se encontraban con hacerle frente a la empresa y que nunca era el momento, nunca era el momento adecuado. Entonces todos esos recortes son los que ya llevan al enfado, a través de la precariedad, aquí hay trabajadores que sobrepasan las 12 horas de trabajo, sobrepasan sus condiciones, suelen con un urbano y por la tarde se valen a hacer un servicio discrecional, eso ha traído mayor precariedad. Aquí hay compañeros míos que trabajan con contratos de 4 horas, pero es que había contratos de 2 horas. La concesión y la observación que se efectúa por parte de la administración a la empresa es muy laxa y de hecho hay concesiones en la provincia de Alicante que en un principio estaban concedidas para 10 años y ya van por el año 17 y ahora es cuando se está planteando a la administración volverlas a sacar a concurso o volverlas a conceder. Pero claro, lógicamente esa laxitud en la vigilancia de la actividad empresarial pues también repercute sobre los trabajadores y el colectivo que al final son los que ven recortados sus derechos. La causa real de mi despido ha sido la creación de la sesión sindical. No quieren gente que luchen por los derechos de los trabajadores. No porque no es su forma de trabajar y después haber sido comprada por Avanza pues es más de lo mismo. Estamos viendo los conflictos que hay a todos en cualquier lugar de España con el problema de Avanza. Realmente la comunidad valenciada a nivel nacional pues todos sabemos qué es lo que ha estado pasando aquí y cómo se han adjudicado las concesiones y los servicios en esta comunidad autónoma. Sin embargo, pues piensa más y acertarás. Algo tiene que haber para que el empresario en lugar de ser reprimido por quien paga y por quien pone el dinero de todos los contribuyentes pues esté, digamos, beneficiado y se le esté mimando más que al trabajador. Mi lucha va a continuar. He sido una persona que siempre he estado comprometida con los derechos sociales y con los derechos laborales. Siempre lo he hecho desde que tengo uso de razón. Es que lo he hecho a través de la política, a través del animalismo, a través del sindicalismo y lo que quiero intentar dar a conocer y a ver un movimiento mayor en la vega baja, en la veja baja, nos quejamos muchos sindicalistas de que no existe movimiento alguno. La gente asume lo que hay y creemos y en eso voy a viajar mis expectativas para que la gente sepa que realmente hay otros sindicatos alternativos que sí defiende realmente los derechos de los trabajadores. El compañero despedido ya sabe que ha recibido nuestro apoyo desde el primer minuto hasta el último porque nuestro lema es si nos tocan a una, nos tocan a todas. Entonces, vamos a estar con él hasta el final, tanto a él como a los compañeros de otras empresas que están siendo reprimidos y están siendo perseguidos por el hecho de formar parte de un sindicato como este y vamos a seguir adelante hasta las puertas de los tribunales si es necesario. Bueno, compañeros, ante todo agradecer el hecho de que estéis aquí, que hayáis venido de tantos sitios de España y sobre todo, aquí he conocido gente maravillosa que todavía me da más fuerza y más ganas para seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Muchas gracias a todos. ¡No estás tú a creer! ¡Gracias!